Y un vato miré que se me quedó viendo bien feo porque agarré las dos y él agarró otra y yo agarré las dos jerseys que quedaban del training kit. Ayer vinimos a visitar la Plaza del Sol y ya estaba oscureciendo, pero ahora venimos en la mañana y pues topamos con pared aquí porque llegamos a las ocho a querer desayunar y nadie habla de las ocho, todos de las nueve para adelante cuando empiece a ver ambiente. Nosotros bien hambriados y nada, entonces llegamos aquí a la fuimos primero a la latina pero estaba todo cerrado también y ya después nos vinimos a la Plaza del Sol después fuimos a la Gran Vía o no? ¿Ahora? No, pero no, entonces aquí andamos en la Plaza del Sol admirando la belleza de esta plaza y de aquí ahorita nos vamos a ir al Santiago Bernabéu, al estadio, a ver qué se nos pega por allá. ¿Pero dónde está la entrada para el metro? Allá, allá. ¿Pero no hay otra por acá? No sé. ¿No verdad? Ahí está. ¿Dónde está? Allá de aquel lado entramos. Ah, ok. Ah, pues vámonos a subir al metro para irnos. Vámonos. Entonces, fuímonos. Aquí está el Santiago Bernabéu en todo su esplendor. Ay, ay, ay. Aquí fue donde el gran Hugo Sánchez marcó la historia y un antes y un después el Quintapichichi. Y así como él, pues está Alfredo Di Stéfano, Cristiano Ronaldo. Hay muchos. El Bambán Zamorano jugó aquí también. Y pues el equipo que acaba de ganar la Champions. La Champions del 23-24. Tienda Santiago, bienvenidos. Mira, Amelia. Está espectacular el Santiago Bernabéu. Y pues una de las cosas que... que andamos tristes es porque... porque... como acaban de ganar la Champions. Entonces, lo que pasa es que... queríamos agarrar una camiseta o una jersey de aquí de... de aquí del mero estadio. Se la atiende el estadio. ¿Y qué pasó? Están agotadas completamente. No existe... no existe nada. Ya no quedó nada. Dije que la gente llegó desde ayer como ave de rapiña y arrasó con todo. Qué idea. Entonces... y pues ya cumplimos la misión nosotros de... Entonces... Pero sí agarraste como quiera ahí. Bueno, como quiera. A ver. Bueno, al último... al último como quiera compramos... Compramos unas cuantas cosillas siempre. Este... pero agarramos la... la playera con la que entré en el equipo. Pero pues... quedaban nomás dos. Y... y un vato miré que se me quedó viendo bien feo porque agarré las dos. Y él agarró otra. Y yo agarré las... las dos jerseys de... Y quedaban del training kit. Y... y salí corriendo con ellas porque si no... Y también te agarré este fin si quieres... Agarraste la bufanda... Una bufanda de... del... del Real Madrid. Es para regalársela a Iván. Es para regalársela a Iván. Ok. Perfecto. Y pues... Y pues fue todo lo que pudimos hacer y conseguir... Aquí porque ahorita está la fiebre de... Ya nos vamos terminando con la estación, ¿no? Para irnos, para regresar. Sí. Ya... ya nos vamos a retirar de aquí porque... Y parece también que escuché ahorita... Estaba... estaba llegando a la gente para... para entrar al tour de... Para entrar al tour y... y... pues le dijeron... Que estaba cerrado. Pero si miraste que el muchacho le gritaba con mucha energía. Es porque no le entendió y luego le enseñó el celular que sí... Y le volvió a decir. Entonces en el celular le quería preguntar que sí... Que si estaba cerrado o no. Órale. Ah, pues entonces así estuvo. Y... porque el muchacho de seguridad le decía... ¡El tour está cerrado! ¡Está cerrado! Le decía... Y yo le dije... Es porque no le entendía. ¿Pero por qué? Porque hablaba otro idioma... Sí, hablaba otro idioma. Sí, yo no puse atención. Entonces... Y pues... Pues ni tour hubo... Ni... Ni tour hubo... Ni... Ni tour hubo... Ni tour hubo... Ni tour... Ni tour hubo... Ni tour hubo... Ni tour hubo... los galácticos de aquí en el rey madrid entonces vamos a cruzar para él entonces vamos a seguir a ver para dónde vamos club deportivo leganés que ascendió a la primera y vinieron a celebrarlo y aquí están los jugadores profesionales de primera división y ver a primera después de tres años difíciles es año muy bonito que habrá que disfrutarlo y como ha dicho sergio aupalega es increíble estar mirando a los jugadores de la grande es miguel ángel recuenco muy buenas qué tal es un orgullo veros aquí ayer se lo decía en la recepción del ayuntamiento que han conseguido generar un sentimiento de ciudad a mí lo que más ilusión me hace es cuando voy por las calles de y le pregunto a los críos a las niñas con 14 15 12 años digo de qué equipo sois del madrid del atleta y de no somos del dueña y eso es muy grande la ilusión el compromiso y lo que somos el levanés gente humilde pero que no nos ponemos hechos podemos conseguir lo que queramos porque de verdad somos gente muy grande enhorabuena todos disfrutarlo y el año que viene que tiemblen en primera me tocó estar aquí siendo testigo de la celebración del leganés que está ahora en la primera división de la liga española y pues qué mejor que estar aquí en la en la plaza del sol y pues en realidad yo no conozco a los jugadores pero pero aquí está toda la hinchada hoy es increíble es increíble ser testigo del amor del amor que la afición de leganés le tiene a su equipo y pues aquí estamos siendo testigos aquí en la plaza de sal aquí en madrid al parecer pusieron el himno el himno del equipo el himno de leganés y al parecer aquí vamos llegando al mercado al mercado de san miguel que es muy famoso me lo recomendaron que aquí venden de todo tapas cerveza lo que quieres y vamos a ver si es cierto y vamos a ver cómo está el mercado san miguel mira aquí tenemos un ejemplo de todo lo que venden ceviche y ahí se comen no quieres nada de tomar de cual vas a querer tu familia pollo barbacoa hola hola una de pollo de barbacoa no esto vamos a ver se mira deliciosa vamos a probarlo miradme pero está bien caliente si si así es como se ha probado necesito escuchar tu opinión la calabaza está buena el pollo está bueno no sé la calabaza sí ya le molesta el pollo cuál es tu opinión está bueno ok aquí en el mercado san miguel también le proban un caballo de pollo un barbacoa